Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Red en esta ocasión se trata de Transformers Prime Megatron y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver en primer plano el modo robot de este Megatron bueno, y acá podemos ver que, bueno, en realidad no se trata solamente de Megatron, también se trata de Optimus Prime y acá podemos ver con una pose de batalla en modo robot a este Optimus bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este Megatron bueno, y acá podemos ver la parte posterior del modo robot a esta figura bueno, y acá podemos ver a este Megatron, bueno, podemos ver que se le instaló una espada y la espada tiene una simulación de relámpago precisamente bueno, y acá podemos ver el modo, otra imagen más del modo robot de Megatron podemos ver que ahí tiene su espada bueno, y acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de este Optimus precisamente de Red de Transformer Prime bueno, y acá podemos ver la parte posterior del modo robot a esta misma figura bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver a este Optimus bueno, podemos ver que aquí se le puede abrir el pecho y podemos ver que... espérenme podemos ver que se le puede abrir el pecho y que además se le puede portar la matriz la Matrix, precisamente bueno, y acá podemos ver bueno, no se trata solamente de Optimus también se trata de Thundercracker y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este Thundercracker bueno, y acá podemos ver la parte posterior del modo robot de este Thundercracker bueno, y acá podemos ver que a este Thundercracker se le puede colocar unas simulaciones de disparo bueno, y acá podemos ver a esta misma figura en su modo robot con su simulación de disparo bueno, y acá podemos ver a este Thundercracker en su modo robot también bueno, y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles de la figura de esta nueva figura de Transformers Red de Optimus Prime y Megatron de Transformers Prime y de Thundercracker de Generación 1 y bueno, y con esto me despido adiós, que a mi fuera chao